Categoría juvenil, otros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México recibe a fantasmas de la Universidad Mexiquense. La Universidad Autónoma del Estado de México 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que la pase! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Qué Sicılar! ¡Vamos, vamos! ¡Aparad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, votos! ¡Que no pasen! ¡Vamos, que no! ¡Que no pasen! ¡Ay, que bien! ¡No pasen, votos! ¡Vamos, 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 votos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Corre, México! ¡Corre, México! 28-21, el marcado favoreciendo a fantasmas de la Universidad Mexiquense en visita que le hizo a fotos salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Gracias!